¡Oh, oh! Y yo tuve cariño y era muy feliz Ella fue toda mi vida y mi suyo Para mí te quería ¡Esta! Y persigue el baile con bomba y violín Hay tiempo para llorar como el que estoy ¡Esta porquita tu madre! Esa parrita la ruta Es allá arriba en Roma que está la gente ¡Vamos Pito que no tenemos! Voy a contar una historia Que ha nacido en la campaña Con un caucho al aire ¡Esta mamá la mucha calle! ¡Esta mamá la mucha calle! ¡Esta mamá la mucha calle! ¡Esta mamá la mucha calle? ¡Esta mamá la Jurassic Cube! ¡Esta mamá la mucha calle!